Un viaje a la deriva que nos descubre otra forma de ver la vida. Pienso que esa botella que yo me encontré tenía mi sello, mi nombre. El mar y el azar como vínculos entre personas de distintos lugares. Envía un mensaje lleno de preguntas y otra persona lo interprete como una respuesta e incluso una respuesta divina. Más allá de la corriente, este domingo estreno en Televisión Canaria.